Mi empresa tiene algo muy tranquilo una compañera de caña Yo no sé lo que pasa que esto se puede llevar a ser muy tranquila Mi arpa tiene un nombre de tenciones Y esto como una mierda demasiado tranquila Mi arpa tiene un alimento del século de locas Tanto ser cordero Mi arpa tiene un alimento del sube yo la alabanza Mi arpa te lo implica Rey de reyes, señores, que llores Porque estoy en estando Y para siempre soy un hijo de misericordia Aleluya Quiero cantar un coro en el texto, amén ¡Aleluya! 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 Gloria a Jesús ¡Aleluya! Gloria a Jesús ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!